Dale like, suscribirse y disfrutar de el contenido. Tenemos una invitada que de verdad me siento muy feliz de poder compartir con ella y conocer su trabajo y todo lo que está haciendo. Viral, viral en redes sociales. Yamilet González en el show de Luini Corporan. ¿Cómo estás, Yamilet? Súper bien, súper bien. ¡Ay, qué bella! Mira, muchacha, yo brecho tu página. Tú eres fuerte. Yamilet, muy querida en las redes sociales y yo creo que casi todas las figuras de aquí te siguen porque se identifican mucho con el contenido que publicas, pero vamos a empezar con los inicios. ¿Qué te parece? ¿Cómo llega? ¿Cómo llegan todos estos personajes? ¿Cómo te motiva a hacer todos estos videos? ¿Y cómo crece tu comunidad por ahí mismo? Bueno, hace 10 años que empecé en redes sociales, que justamente el 6 de mayo vamos a celebrar en el Hotel Jaragua esos 10 años, así que compré en su boleta de una vez. Estuve entrando, bebiendo y comiendo. Boletas está bien, tengo que patir que usted esté en este vicio, pero en cada uno se ve en el jumbo. Entonces, respondiendo. Hace 10 años empecé a hacer videos en redes sociales, una situación crítica que estaba pasando en ese momento y la cual aproveché y pues de ahí empezó todo lo que soy ahora. ¿Critica económicamente? Ay, no, fue unos cuernos que me pegan. ¿Y dónde está César Oso? A donde sea que esté, no lo sé, pero espero que vaya bien. Pero tiene que estar lamentándose. Probablemente. Bueno, pero... Una bendición al final. Exacto, debe de agradecerlo. Bueno, sí. Diga el nombre y el apellido de ahí para mí. No, no, no. No hay necesidad, no hay necesidad. Pero venga acá, ¿era un dominicano o era un... o en español? Porque como tú vives en español. Dominicano, dominicano. Dominicano. Qué raro. Tan bueno que sea. Qué raro, ¿verdad? Verdad. Pero hace 10 años, ¿en qué plataforma? En Facebook. En Facebook. Empecé en Facebook, sí. Empecé en Facebook y ya después me... ¿A qué tiempo brinca a Instagram? Mana, como a los meses. Pero tu boom fue para la pandemia. Sí. Bueno, la conexión mía con la comunidad fue para la pandemia. En el 2020 fue que yo despegué. Despegué bastante, claro. Porque empezó ahí una conexión muy especial. Yo hacía likes todos los días. Y la gente pues se refugió bastante a las redes sociales. Y una de las plataformas que fue más aceptada fue la mía. Aparte la de Don Miguel. Y la gente pues se refugió a la conexión que fue la conexión que ya después de ahí tu Instagram prendió. El primer video fue la gente inexpresiva en el acto sexual. Ay, Dios mío. Explícate. Mira la cara. De este se ve que es súper inexpresivo este tipo. ¿Cómo es eso? Yo quiero que tú veas como el femenino. La verdadera. Como el femenino. Malísimo. ¿Tú recuerdas el video? ¿Cómo era? Sí. Claro, por supuesto. Que decía, y tú esto, turulo. Grite. Veré. ¿En el acto? Tú tienes ese, por ejemplo. Ese talento natural viene contigo. Estudiaste. Te preparaste. ¿Cómo fue todo? Pues yo creo que sí. Que es el don que Dios me dio. Que yo acepté. Y que lo vivo y lo disfruto. Pero sí es cierto que también la formación cuenta. Yo estudié actuación con Alfonso Rodríguez. ¿No te enamoró? No. Nunca. Muy respetuoso. Eso es una leyenda. Yo estaba, yo era una niña también, tú sabes. Ok. Cuando estudié con él. Y la verdad que esa base, pues, me está ayudando bastante. También estoy formándome en otras áreas para seguir creciendo. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo te vas para Madrid? Yo voy a durar un mes y pico aquí en Madrid. No, no, no. O sea, de la vida. No, no, no. ¿Cuándo te vas? Porque estudiaste aquí, por ejemplo, con Alfonso. A los 20 años. A los 20 años se te va. Mucho. Ah, ok. ¿Y qué fue? Ya, mire. ¿Qué te enseñó? No, no, no. Estoy mandando. Hace mucho que no hay gente ahí. Tú mencionas que ha sido un don, que Dios te dio de tener esa gracia. Sí. Sobre todo porque no todo el mundo puede hacer humor, no todo el mundo puede hacer reír a la gente. Entonces, en tu caso, ¿tú te resistías en algún momento a tú hacer humor? Es que yo no me lo imaginaba. No. Yo no lo pensaba, yo no me visualizaba así. Yo me veía quizás trabajando en mi propio proyecto, alguna empresa como tengo ahora también, haciendo otras cosas, pero nunca en un escenario. O sea, yo no me veía como, aunque era mi sueño, como que yo decía como que estaba muy lejos. ¿Timidez o...? No, lo veía lejos. No sé por qué. Quizás por la falta de oportunidad, pero después yo me di cuenta que yo tenía que fabricar mis propias oportunidades, que era yo la que me estaba limitando a crecer en esa área. Entonces, ¿a qué tú te dedicabas antes de...? Yo tenía un bar en Madrid, un bar-cafetería en Madrid, y también tuve una estética. ¿En Madrid o aquí en la República Dominicana? Aquí tuve salones, peluquería. Ok. Porque de ahí viene Gladys, de ahí viene la Gladys y la peluquera, mi amor. Claro. No, pero yo tengo que ir a las peluquerías tuyas a hacer un show de eso, allá con Gladys. A tu irte a... Cuando vuelva las peluquerías. ¡Ay, ya no tienes! ¿Y qué fue? Se fue para Europa. La preparación para la elaboración de los videos. Usted se pone a ver algún contenido, le dan ideas, te acuesta en la cama, te bebe un vino. ¿Cómo es la preparación ya para hacer el video? Pues muchas de las ideas me las da la misma comunidad. Sí, es cierto. Me mandan temas a Diem y otras fluyen de la creatividad que poseo. O sea, ¿y no hay historias personales? Uno tiene que coger esa vaina para tirar puya también, obvio. Uno tiene que drenar en los personajes. Hay muchas historias que están relacionadas con cosas personales. Pero también no lo cojo para drenar, pero tampoco me voy ahí como, tú sabes, lo mezclo todo un poco. Pero tú no has tenido propuestas para acá, para la República Dominicana, ya sea para un programa de televisión, un programa de radio. Algo donde tú puedas desarrollar más tu carrera. Ay, me están como comiendo las orejas ahora. Sí, me están como comiendo las orejas. ¿Radio o televisión? En una plataforma de radio, sí, para desarrollar. Pero entonces de darse esa propuesta, le estás analizando, ya está en la mesa, vives en Madrid, tendrías que venir a vivir a la República Dominicana. Sí, tendríamos que ver cómo se puede hacer. Hay que evaluar muchas cosas antes de tomar decisiones. Claro, yo tengo toda mi vida allí, tengo estudio allí, tengo mis negocios y todo. Entonces tendría que como evaluar y ver qué tan factible puede ser. ¿Cómo llegan la cantidad de personajes que tienes? ¿Cómo los realizas? ¿Hay alguien que te hayas, no sé, inspirado para crearlos? Aparte de Gladys, que es la del salón. Yo hago mi análisis, mi amor. Yo llego y digo, ¿qué es todo lo que hay en las redes sociales? ¿De dónde que yo voy a sacar? Por ejemplo, Brígida Pérez es un personaje inspirado en Amelia Alcántara. ¿Qué? Claro, mi amor, sí. La doctora Ana Gertrutis es una psicóloga. Mucha gente dice que tiene un gran parecido con Ana Simón. Y sí que es cierto que yo he seguido el trabajo de Ana Simón. Y pues le he metido dos o tres ingredientes. Javier es Pedro Casal. Yo sabe. No, no. No me mientas. La verdad. El cuarto arte. No, no, no. Javier no es Pedro Casal. Javier sí que fue un personaje que fluyó como de la gente, de los machistas, ¿no? Del hombre, el hombre típico machista. Ah, pues Pedro Casal. No, y el campo. Ah, yo no sé, pero yo no he seguido la trayectoria de Pedro Casal. No te podría explicar. ¿Tu situación sentimental en este momento? Casada, soltera, viuda. Tengo pareja, sí. ¿Tienes pareja cuánto tiempo ya? Llevamos ocho años. ¿Y cuántos hijos tienes? Dos. Tengo uno de dieciséis y uno de cuatro años. ¿Quieres saber de la sangre? ¿Cuál es la sangre? No, no. ¿Qué tipo de... También ella tiene sus admiradores porque ella es una mujer muy atractiva. Sí, sí. También los hombres quieren saber su situación sentimental. Entonces, como hombre... Digo, no, no, espérense. ¿Es uno de ellos o tu pareja? Sí, es mi pareja, es el que está allá detrás. Ah, sí. Muy elegante. Bueno, Edo. Hay uno de los personajes, principalmente el hombre, que habla como los hombres de campo. ¿Siempre fue así el personaje? Lo creaste, exacto, que habla como el hombre de campo, el hombre bruto. De habla humana, bruto o no. Pero bruto le dice, mami, por cierto, al hombre de campo por cómo actúa y cómo se expresa. Sí, él es un personaje tosco, es un personaje que a la hora de hablar, pues, tiene esa particularidad y habla con ese acento. Pero sí, siempre ha sido así. Nació así ese personaje. Pero la mayoría, por ejemplo, de tus personajes son como si baiños, ¿no? La mayoría, porque yo soy de allá, de ese sitio. Sí. ¿Y por qué no hacer uno del sur? Que son tan particulares. Por ejemplo, Gladys. Gladys, es que yo la tengo de la capital. Gladys mete su vainita. Su R. Sí, su R, como, ¿y qué es lo que pasa, mi amor? Dímelo, cariño. Tú sabes, mete su vainita como de, tanto de aquí como del sur. Pero me cuesta todavía, tendría que ser, tendría que prepararme para hacer ese acento. Tú sabes, por ejemplo, el Sibaeño me sale natural porque soy de Sibao. Pero yo tengo que prepararme para hacer otros, otros acentos, que no lo descarto. Que no lo descartan. No hay nadie que se indigne porque en las redes sociales hay tantos borregos. Ay, sí. Mira, que usted está hablando, ofendiendo. Porque yo, ¿qué? Sí. Porque, por ejemplo, el Sibaeño se ofende porque yo le digo que en el Sibao hay dos idiomas. El español y con la I, entonces. Vaya de ahí. A ellos le molesta esa parte. A ellos sí, se ofende. De hecho, a mí me... Describe, mira, falta de rapado. Sí, te estás hablando. ¿Por qué tú no te coges con otra madita vaina y no con nosotros? Ay. Yo soy del Sibao y yo me siento orgullosa y por eso yo hablo así. Claro. O sea, yo no tengo por qué hablar de otra forma porque tú te sientas mal, ¿no? O sea, es tu problema. La gente tiene que empezar a ser responsable de lo que siente. ¿Bloquea o...? Yo bloqueo ¿Bloquea mucho? Sí, mucho Siempre bueno bloquear, claro Sí, sí, yo no colecciono haters Bloqueado y afuera A mí no me interesa tener gente que no quiere Que no le gusta mi trabajo ¿Por qué? ¿Para qué? Tú te estás dando mala vida ¿Y qué tú haces ahí? Vete de ahí Entonces, como tú no te vas Yo te afuera Te saco De una vez, claro ¿Hay algún video que hayas borrado Porque ofendió mucho a una comunidad? ¿O porque tú misma puedes pensarte No, espérate No, porque yo no Yo hago humor no con intención Con esa intención de que nadie No, tú sabes que la gente está De hacer sentir mal a nadie Pero es que la gente tiene que empezar a ser Responsable de lo que siente O sea, yo Si yo hago algo Si yo hago un video Tú no puedes pensar que yo lo estoy haciendo Para que a ti te duela Exacto Tú tienes que saber que mi concepto es humor Y verlo así Si tú no tienes esa capacidad Entonces vete Por eso en mi plataforma yo tengo No apto para extremista Yo en mi plataforma Yo no quiero que gente que vaya a los extremos Los extremos no son buenos en ningún caso No, y que si no gusta el contenido ¿Para qué me sigo? O sea, me va a seguir para criticar Exactamente Eso es lo que yo digo Por ejemplo, hay gente que yo he dejado de seguir Plataformas que se dedican a la farándula Que yo he dejado de seguir Porque me contaminan Sin embargo, hay otras plataformas Que yo sigo Y que yo me meto a ver Cuando yo quiero ver cosas de aquí Por ejemplo Y no es porque tú estés ahí Yo me meto al fogón Pan Y entro Y digo, ¿qué veo? Y yo no te contamino Porque No es que no me contamines Semi, semi A ver Semi No es que no me contamines O sea, para yo enterarme de dos o tres cosas Yo miro Tampoco yo me ando metiendo en todo lo que tú pones En el dimidirete O quizás los comentarios Ahora Si yo me entro En un momento determinado A ver comentarios Encuentro a alguien de mi comunidad Lo señalo Le doy su like Le hago así Pum Y le pongo un like Y después cuando se me conectan a los like A los like mí Yo le digo, te vi Te vi el fogón, por ejemplo De estar acreditando a fulana No sé qué Porque Tengo esa confianza Con la comunidad que manejo ¿Hay competencia dentro de lo que tú haces? Yo no la noto Porque yo estoy en lo mío, mana Yo no estoy en lo de nadie Yo estoy en mi crecimiento Y yo creo que Y en mi evolución Y eso se nota O sea, yo no estoy pendiente De lo que nadie está haciendo Porque la bendición que yo tengo No es la tuya Aunque hagamos lo mismo La luz tuya no es la mía Yo no tengo mi luz Para deslumbrarte a ti Yo tengo Mi luz Para que tú Para que tú brilles conmigo Te vas a presentar Yamile En un escenario Diríamos bastante importante Bastante anhelado Por muchísimas figuras Creo que es el escenario más grande Donde tú vas a tener una presentación Que es el Teatro de la Fiesta Del Hotel Jaragua Cómo están los nervios Cómo va la preparación Mira, yo no tenía nervios El concepto del show Yo no tenía nervios Hasta que yo llegué aquí ¿Cómo va a ser? Porque Entonces Ahora la gente Oye No, la gente dije Pero tú has ido a Jaraagua Jaraagua Tú sabes el escenario En el que tú te vas a presentar Entonces yo llego y digo No, yo voy a ir el viernes Lo voy a conocer Pero ¿Qué es lo que pasa? Porque sí que parece Que es un escenario Que impone bastante Yo soy una mujer de retos Yo no tengo miedo Yo sé que mis bendiciones Están después del miedo O sea Yo le doy a Toa para allá Yo no tengo miedo Al fracaso Porque el fracaso Es parte del éxito Y yo sé que eso va a ser un boom Que va a ser lleno No me Es la primera vez Que te enfrentas Con el público De tú a tú No, mana Yo el 2018 Traje por primera vez El espectáculo aquí En el 2019 Barrimos También Estuvimos aquí en Santo Domingo Santiago y Punta Cana Después lo llevé a Madrid Y no, yo soy una toleta Claro Tú me ves en ese escenario Y me de patillo Yo hago las cosas Increíble Y guaso No, no guaso nada Tú sabes que hay una historia Que Yamile hizo una vez Que a mí me dio mucha risa Y me sentí muy identificada Que es la madre Que es muy consciente mucho A ese hijo Que no le ayuden a nadie Al contrario Es su dolor de cabeza Y tú supiste Que yo lo escuché Al lado de mi abuela Y tú supiste Que cuando el video terminó Te dijo Adivina quién se parece Ese personaje ¿Eso te pasó? ¿Eso le pasó a alguien? ¿Alguien te lo mandó? No, porque tú sabes Que yo lo que hago Es desglosar temas Con los que la gente Se identifica Vainas del día a día Que son familiares Que tú sabes Que tú puedes sacarle A esos chispas Le sacan la mejor carne A esos hijos Exactamente Yo lo que busco es eso Por ejemplo Hablar Si voy a tocar temas de familia Pues que la madre apoyadora Que siempre hay un hijo Que es el vago Que ese es el que más quieren Y el otro trabaja Sí, yo siempre toco Temas relacionados con eso Porque sé que en todas las familias Hay un personaje así Sí ¿Cómo es Yamile Fuera de esos personajes? Yamile la persona Yo quiero saber Bueno, yo soy muy tranquila Yo soy muy familiar Soy muy organizada Soy muy disciplinada De hecho incluso A veces tengo la mente Como muy cuadrada La gente piensa Cuando me ve Como soy Que yo soy una ratredita En el sentido de que Ay, como ella está En las redes sociales No, yo soy Yo tengo un orden En mi vida Yo tengo que levantarme Preparar mi desayuno Si tú me sacas de ese cuadro Ahí, yo como que me desestabilizo Yo tengo un cuadro Yo me levanté A las cinco y media de la mañana Preparé mi desayuno Un vaso aquí Mi cosa decorada Aunque sea Una galletita con queso Bien organizadita Para que visualmente eso A mi cerebro Le dé Le dé lo que necesita Para funcionar Es una cosa Un programa mío Como si fuera Entonces ya me levanto Hago meditación Soy una tipa Modocen Modocen total ¿Qué? Hago mis oraciones Me entrego al Señor Me levanto Fluyo Me voy a mi universidad Que estudio virtual Pa, 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 pa Hago mis cosas Después me conecto Después que yo hago Todo eso conmigo Entonces me conecto Con lo demás Con los personajes Y eso Con el exterior Las situaciones Las situaciones que pasan En la República Dominicana O en el mundo Las figuras de Instagram Tienden de montarse En olas para opinar En el caso tuyo No vemos ese contenido Digo opinando ¿Pasó una situación? Bueno, yo creo que Mi opinión O mi reacción O sea No te vas con las olas No te gusta opinar O le tienes miedo A que la gente te cajete Por tú opinando de cosas Que no tienen que ver Con tu contenido Yo no tengo miedo Lo que pasa es que Hay muchas cosas Como que yo no le veo Como esa Para mí Como que no encajan conmigo Entonces yo no hago nada Que no vaya Con mis principios A veces nosotros Cuando La gente no se da cuenta Pero cuando Tú estás hablando De un tema Reaccionando Sobre un tema Tú estás descargando Mucho de tu historia personal Tú estás descargando Tu opinión En base a las experiencias Vividas tuyas Entonces como yo sé Que eso es así A mí no me interesa Porque uno está lleno De traumas Todo el mundo Está lleno de traumas La gente habla En base a su dolor Y a su experiencia Entonces a mí no me interesa Yo hago humor Y escojo los temas Que yo entiendo Que me benefician Y con los que yo me siento bien Jamila ¿Nunca has pensado Crear un personaje así? Tipo Mommy Jordan Mira No estaría mal No estaría mal No estaría mal No estaría mal Pero claro No, no, no Por ejemplo Ah, bueno Como Toquicha así Sí, Toquicha así Como Toquicha así ¿Por qué? Bueno, no Bueno, te digo yo Ah, porque Toquicha Muestra Todo Es más explícita Bueno, explícita Bueno, explícita De manera física Pero de manera vocal La mami Jordan Se lleva la milla No, y Toquicha Es muy inteligente Pues mira, no No me disgustaría Crear algo así Sí, llevarlo al humor Algo así Una combinación de ambas Con ingredientes ¿Y no tendrías temor De que sea rechazado Por tu comunidad? No, porque es que La gente me conoce La gente sabe Quién es Jamila González Y sabe lo que yo O sea, yo obviamente Adaptaría El personaje A lo que yo soy Yo le metería Mi ADN A ese personaje Para que En base a eso Pues tenga El gusto popular Tú me darías Perdón, ya vi Un ranking Por ejemplo De las mujeres Que hacen humor Que sean como De tus preferidas Eh, mujeres Criollas Que hacen humor Que sean de mi preferida Y si tú me mencionas Yo te voy diciendo Porque yo te lo celebro Como apagado Ay, Chedi La mamá Ay, Lumi Pero que hagan Lo que ella hace Por ejemplo Gorkis Ay, Gorkis Me encanta La prota Mi hermana María Tavares María que estuvo nominada María Tavares Tuve la oportunidad De conocerla el otro día Eh, en los pasillos De Telemicro Y le di un abrazo grandote Porque admiro muchísimo Su trabajo Se lo dije Estoy orgullosa de ti Ana, que bueno Y, y creo que Posiblemente haremos Colaboraciones juntas Ay, que bueno Yo me le tiré De una vez Y le dije Man, tenemos que hacer Ay, tú te puedes Denominar como Chedi Como Lumi Como María Humorista Yo soy una showwoman Donde tú me pongas Yo hago lo que sea Este Yo soy una humorista Y Y No sé No sé si estaré Al nivel de ellas Porque tienen una trayectoria Sí, claro Respetable Pero voy para allá De que voy para allá Voy para allá Porque eso es lo que yo quiero ¿Te ha pasado Que has encontrado Alguien en la calle Y te dice Dame un chiste Ay Chiste del diablo ¿Qué chiste del diablo? ¿Ustedes son de todos los perros Cuando lo encuentro en la calle? ¿Qué chiste voy a hacer? Sí, porque la gente cree Que no El día con un problema Ay, mira Taburrida la González Me hizo el fa No El otro día me escribió Nadie que tenía ganas De saludarte Pero no te saludé Porque te andaba Con la carita Como que estaba enfadada Yo no ando Montaing Gladys Todo el tiempo Ni Montaing Javier La gente tiene que entender Que yo soy un ser humano Y además yo soy seria La gente piensa que no Pero yo soy una mujer seria Claro Yo me hago todo mi cosa Pero yo soy seria Entonces la gente confunde mucho Y sí Me ha tocado Que me dice Habla como Javier Para ver si eres tú Que hace la voz Entonces ahí tengo yo Que hacer ¿Y qué? Ay, no me lo hago Ajá Entonces me dice Hay un chiste Gladys Y yo digo Man, ¿y qué? Lo que quieren Sí, quieren que tú le hagas De hecho Mira Ay, Dios mío Yo vine Hace poco a República Y me fui a A Juan Dolio Y me quedé ahí Y digo Yo me voy sola Iba a ir comando Me dejó plantar Y me fui sola A un apartamento A descansar Un día para otro A descansar ese día Y me encuentro abajo Y yo, bueno Vengo en Condita Nadie me conoce Digo, mierda Qué heavy Porque la gente A veces Como que no quiere Respetar quizás Ese espacio tuyo Tú ves Tú tenés un restaurante Tú estás comiendo Tú estás tranquila Y te quieren Y tú como que no disfrutas Ese momento Porque tú ves que Todo el mundo te está mirando Uno añugado Digo, una foto Exacto Espérate Estoy comiendo Dame un minuto Estoy yo tranquilita De abajo Y llega la muchacha Y me saluda Ay, Dios mío No puedo creer que eres tú Ay, Dios mío Y tú viniste sola Digo Dice ella Dice, ay, Dios mío ¿Y de cuál planta tú estás? Oye Dice ella Ay, Dios mío Tú vas a ir a la noche ¿Verdad? Digo Dice ella Dice, bueno Pues cuando tú bajes Le voy a decir A toda la familia mía Toma como once Para que no haga un show Aquí abajo Digo Hola Espérenme Un especial guest Espérenme ahí Yo miraba por la ventana Y veía el coro de ellos Con un círculo Que yo supongo Que me estaban esperando a mí Y me cogí un vino Y me lo bebí solita Ahí arriba Y cuando te fuiste No, Mara No sé No me los encontré No me los encontré Ay, Dios mío Gracias tú Oye, quería hacer un show Sí No, y gracias Gracias a Dios Que te lo advirtió Porque tú te imaginas Que tú hubieses bajado No, tú te imaginas Ay, mi amor Dios mío El público habla con Yamile 809-338-1037 Recordemos la fecha del show Para que la gente vaya Si todavía hay boletos disponibles Sí, claro Este es 6 de mayo En el Teatro La Fiesta Del Hotel Jaragua Su cita es conmigo A las 9 de la noche Así que les espero por ahí Y las boletas están a la venta En Uepatí Que se ceden en servicios Supermercados Nacional Y Jumbo Buenos días Buenos días Hola Hello Dale, mi amor Ay, Amile Dios mío Ay, espérate, Mara Espérate, no hable Espérate, espérate Ahora dile Ahora dile Hola, hola Yavile Dime, mi amor Nosotros somos 6 hermanos Y tenemos un grupo Y nosotros ahí Nosotros nos disfrutamos Todos, todos tus videos Qué bueno Pero tengo un quejamiento Ay, quejada Sí, tengo un quejamiento Diga su quejamiento ¿Por qué? ¿Por qué tú descubriste a Javier? Yo soñaba que Javier era un macho Y es un macho hembra No, porque ella pensaba a lo mejor Que Javier era otra persona Y soy yo misma Que hace la voz A mí me pasó lo mismo Buenos días Buenos días Indicciones para la González Una estrella de mujer Guau, Indicciones para ti también Gracias Pregunta Pueden hacer preguntas también Buenos días Y vayan a verla Buenos días ¿Quién te alivia? ¡Ay, Robinson! Yo soy muy admiradora tuya O sea, yo empecé a seguirte Cuando estabas haciendo Gladys Porque realmente yo tenía un salón En ese tiempo Guau Pero de mi favorito ahora mismo Es cuando tú haces De Rueda Y la Avicina Y Juan de Dios ¡Qué bueno! Yo muero Mi pareja y yo Compartimos eso Todos los días ¿Y cómo les ha ayudado A ti, a tu pareja Ese concepto De lo que quieren Y lo que tienen? Nos ha ayudado mucho Porque yo tengo Un poco como de ambas Ok Yo a veces Soy recta así Como más Pero a veces Se me sale Y pongo mi cara Así mismo De perra ¡Dios mío! ¡Dios mío! Detrás de esos personajes ¿Te interesa también Ayudar a las familias A la pareja? ¡Claro! Lo hago con esa intención Quiero educar A través del humor Quiero que la gente Se observe a través del humor Que vea acciones Y las pueda corregir Menos divorcios No, porque todo el mundo Mana, es que los matrimonios No se están Menos divorcios Conservando Conservando a través del tiempo Los matrimonios Se están diluyendo De manera muy fácil Ya las parejas No se comprenden No se entienden No se sientan a hablar No negocian Entonces eso Eso es una de De mis prioridades Sí, que la gente Empiece a observarse Buenos días Hello, buen día Dale, mi amor Oye, esta mujer Tiene todo grande Me encanta ¡Ay, Dios mío, muchachos! ¡Ay, Dios mío, muchachos! ¡Ay, Dios mío, muchachos! Es ella que lo tiene grande ¡Ay, Dios mío! ¡Te equivocaste! Líder, usted también Lo tiene todo grande No, eso sería otra entrevista ¡Ah, ok, está bien! ¡Dios mío! ¡Buen día! Pero ¿y cómo es un hombre Sabe esto? Sí, eso está bueno Oye, ya es ¡Ya lo sabe! ¡Dale! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Yamile Nacido desde hace mucho Y me gusta Cuando tú interactúas Con tus hijos El personaje de Javier Y me encanta Corazón Es de mis preferidos Gracias, mi amor Gracias, gracias Compra tu boleta, Mara No le dé plantar ¡Buenos días! Será un éxito ¡Qué lo que guayayay! ¡Dale! Yamile Baquéame los perros de los pies ¡Ay, Dios mío! Baquéame los perros de los pies ¿Cómo fue ella? Con un hito le hizo el disco ¡Oh, Dios mío! Sí, fue ella Bueno Por eso al onguito Bote la llave ¡Buen día! Yamile Yamile Dímelo Tengo dos preguntas en uno Dale ¿Cuál es tu personaje favorito De la caracterización Y cuál es el que menos No el que menos te gusta Si no sabes que un día Nada más deja este personaje Guadaíto Exacto Bueno, el que Yo creo que más fluye conmigo Es el de Javier Ahora mismo Y yo creo que va por temporadas El tema de yo identificarme Con uno más que con otro Y el personaje que más me cuesta Y parece Voy a Es el de la turula ¿Y por qué te cuesta? Porque tú Al principio no Porque es que uno va cambiando Muchas cosas Entonces en la evolución Uno va viendo Que hay cosas que uno tiene Como que ir como Sopesando Y como ver como Encajan en tu nueva forma de vida ¿Y por qué no lo matas? ¡Ay, no! No, no, lo matas Si crees uno nuevo No, no, no Yo no lo mato Porque hay personajes que ya Cumplen un fin Es verdad También es cierto Entonces si te va a complicar No es que me complica Es que me cuesta un poco más Hacerlo Es que me cuesta montarme Un poco más En ese personaje Pero mata a la turula Turula No O que se vaya de viaje Buen día Que se vaya de viaje Sin regreso A la niña Sí, claro Ahora mismo Ella va a despedir con eso ¿Por qué Javier? ¿Por qué se llama Javier? Javier El personaje, no sé Fue un nombre que elegí así No fue algo de que Muy pensado Ni estructurado De que Ay, eso Javier, déjame buscarle el nombre No Javier Javier ¿Es Javier? Es Javier De hecho Si tú le dices Javier Él te va a corregir Es Javier Javier Y a Magdalena Si le dices Magdalena Te va a decir Maidalena 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 Es la mujer de Javier Ah, Javier Bueno, pues vamos a despedir Esa entrevista con Javier Para que los invite a todos ustedes Es verdad que sí A disfrutar de este gran espectáculo De la González Eh, tienen que ir para 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 el teatro Ah, pero yo creo que era Navila Para el teatro Ey, diablo Ese es malo Ese Ese maidito es malo Velo Velo, desgraciado Oye, ya Navila Avila está con Rochi tú Sí Vayan para allá El 6 de mayo En el teatro La fiesta del Hotel Jaragua Lo voy a estar ahí esperando allá Para que vean el bimbolete mismo Lo voy a sacar Lo hace mejor que Julio Pabala El día empieza con Pila de Y Pila Hecho de Luis Mi Corporal Los Pileros de la Mañana Por Power 103.7 Santo Domingo